A Binader, Hipólito y Guido deben salvar al PRM, que hable la ley. Deben evitarle una hecatombe al PRM. Para evitar perturbación en el proceso de elección de los nuevos cargos directivos en el Partido Revolucionario Moderno y dar cumplimiento a la ley, los líderes principales, Luisa Binader e Hipólito Mejía, deben buscar un acuerdo con el dirigente Guido Gómez Mazara, planteó el dirigente Waldis Taveras. Gómez Mazara reclama que la renovación de los cargos directivos se lleve a cabo mediante el voto universal de los integrantes del PRM, de manera individual y secreta, y no a través de una convención de delegados en la que sólo votarían los directivos actuales en representación de toda la colectividad PRMista. Para el abogado y municipalista, Waldis Taveras, la única manera de evitar enfrentamientos y que se acuda ante los tribunales para dirimir los problemas internos del PRM, es que las corrientes de Abinader y de Hipólito se pongan de acuerdo con Guido Gómez Mazara, quien aspira a la presidencia de la organización y cuenta con muchos seguidores. Gómez Mazara, en su reclamo de una votación universal, individual y secreta, consultó a los juristas Manuel Olivero, Nacef Perdomo Cordero y Katia Miguelina Jiménez, los que coinciden en sostener que el Partido Revolucionario Moderno debe de elegir a sus directivos con el voto universal, directo y secreto de su militancia, para no violentar los derechos adquiridos de los PRMistas formalmente inscritos en el padrón de la entidad política. Para Waldis Taveras, la dificultad para llevar a cabo unas votaciones generales en el PRM es que no está claro que la cantidad de personas inscritas en el padrón en realidad sean miembros o militantes. También observó que conllevaría un gran costo en dinero que ni el PRM ni la Junta Central Electoral lo podrían aportar, además de que sería odioso hacer ese gasto en momentos de crisis económica. Insistió en que la mejor salida es que se pacte un acuerdo entre las corrientes de Hipólito Mejía, Luisa Binader y Guido Gómez Mazara. A seguidas, oigamos qué dice Guido Gómez al respecto y luego diga usted su parecer. Lo primero que yo debo decir es que un partido democrático es un partido donde la gente confronta ideas, discrepa. Y qué bueno que en el marco de un proceso de discreimiento generalizado en los partidos políticos, mi partido renove esas ideas de debates. En el caso específico del PRM, yo tengo que hacer una historia, porque nosotros somos el resultado de un partido que colapsó desde el punto de vista de su conexión con los valores democráticos. Cuando nosotros decidimos construir este partido, lo hicimos bajo el entendido de que los espacios democráticos allá se habían clausurado. Y por vía de consecuencia, este partido iba a negar en términos prácticos las cosas que allá se practicaban de forma aberrante. Frente a eso, tenemos un primer desafío. Y esto no hay que insultar a nadie, no hay que respetar a nadie, no hay que desconsiderar a nadie. Porque lo que está fuera de discusión aquí es que todos los que no pensamos igual alrededor de ese tema estamos convencidos de que hay que defender el gobierno y que vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que el partido se mantenga en el gobierno. Esas son cosas diferentes. Lo primero, yo he sostenido que en la tradición partidaria, el derecho a votar de la gente es un derecho esencial que expresa la lucha de toda una generación de hombres y mujeres que se fue al exilio, que lo reprimieron, que lo persiguieron. Y que Peña Gómez es el retrato hablado de ese esfuerzo. Frente a eso, no puede haber democracia sin demócratas. Entonces, yo sé que las élites siempre se resisten al cambio. Y mis compañeros de partido, repito, yo no quiero personalizar porque no es la intención. Mis compañeros de partido, cuando hacen ese intento porque esa decisión no ha sido ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano que le da una validez de carácter estatutario, abren las compuertas para un gran debate. En primer lugar, es un debate político y es un debate de carácter jurídico. El político. Hace 30 años que nosotros, que nos habituamos en el viejo partido, votamos universal, directo y secreto. La última vez que en el viejo partido hubo un conflicto fue como resultado de una convención de delegados. Ustedes no estaban nacidas. Es un argumento para protegerla. Pero fue la convención del Concord. Fue una convención de delegados. Entre Peña y entre Maclut. Las consecuencias funestas. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Compañero presidente hoy de la República fue dos veces un proceso de convención universal, directo y secreto. Y no hubo problemas. Compañero presidente del partido fue un proceso de convención universal, directo y secreto. Y no hubo problemas. Además, ¿por qué cambian las reglas? Y además, en el marco de la discusión, que no subestimen la inteligencia de los compañeros y compañeras. Que no digan, por el amor de Dios, que el proceso de restringir el derecho de la base a participar modificando el método, es porque el conflicto ruso con Ucrania motiva ese tipo de restricciones. Eso es darle una patada a la inteligencia de la gente. No nos subestimen. Frente a eso, nosotros vamos a transitar todos los caminos de la racionalidad, por primer lugar. Convenciendo a los compañeros que no los ratifiquen. Y en segundo lugar, la ley electoral nos da herramientas para, de manera civilizada, no me venga a meter gato por liebre. Mire, miren, la ley de partidos establece modalidades de elección, encuestas, voto universal, desdelegado. Pero la ley dice respecto al voto popular, es decir, para ser regidor, diputado, alcalde, senador o presidente de la república. No como método de elección de la dirección de los partidos, que son dos cosas diferentes. ¿Y los estatutos del partido qué dicen? Escúchame, señorita, ahí vamos. Hay una regla fundamental. Un reglamento interno no se puede imponer a la ley ni a la constitución. Lo que sirvió como fundamento para disolver la limitación que teníamos nosotros de que Luis no se podía presentar. ¿Tú sabes cuál fue el argumento? Que un estatuto no se impone a la constitución. Después que se constitucionalizaron los partidos, el artículo 216 de la constitución de la república establece eso. Vamos a un parte. Mira qué interesante. Yo soy hermano de Antoliano. Hermano de Antoliano. ¿Tú sabes quiénes fueron los abogados que litigamos en el tribunal respecto a la sentencia 019-2014? Que establece lo siguiente en el tribunal. Los partidos pueden organizar convenciones, pero en ningún momento pueden conculcar derechos fundamentales. Y el voto tiene que ser universal, directo o intransferible. ¿Tú sabes quién es el abogado ahí? ¿Eh? Antoliano Peralta, Luis Soto y yo. Lo tengo, ¿eh? La sentencia. Y tú puedes estar seguro que ellos no van a ir a litigar. Porque ellos no se van a desdecir. Segundo lugar, señores, no subestimen la inteligencia de la gente y yo voy a ser hasta machacón. Ustedes saben que las élites políticas siempre se resisten a los cambios. Ustedes lo saben. Y por ibas de consecuencia, nosotros nos comprometimos a hacer un partido diferente. Y la pregunta que yo hago, ¿cuál es el temor? Eso ya le preguntaba, y es miedo. ¿Cuál es el temor de que la gente vote? Que a los compañeros no lo han empleado. Eso es verdad. Pero el compañero que tiene convicción, poco importa que tenga un empleo o no. Si lo prefiere usted de candidato, le vota. Peor, peor. Si usted le engañó, no le vota. Si le prometió algo que no se lo cumplieron, le vota. Sí, pero déjame decirte una cosa. Hay compañeros que independientemente de sus espacios de participación, tienen conciencia de a quién le votan y quién le conviene. Tercer lugar, que es lo más importante. ¿Tú estás consciente de que la ciudadanía hace un nivel de observación del comportamiento de la clase política? Tú no le puedes decir, hace siete años, no vamos a construir un partido democrático, pero ahora vamos a generar un método transformador. Le están tomando el pelo. Y todo el mundo sabe cuál es el riesgo. Que las élites del partido prefieren a uno, y cada vez que lo encuestan, ese que prefiere, no tiene el favor de la gente. Yo voy a hablar de consistencias, de argumentos. Usted comenzó diciendo, tú comenzaste. ¿Cristian? ¿Te dijo usted, Cristian? Sí, sí, no, dime tú, dime tú. Lo dice por respeto, pero Cristian puede ser hijo mío. Claro. Tú sabes que yo tuve un hijo, ¿no? Sí, que murió. Sí, claro. Yo siempre tengo... Claro, una edad aproximada, digamos. Sí, tengo que tener esa referencia. Pero tú puedes ser mi hijo, no que yo soy muy viejo, sino que lo tuve muy temprano. Miren, yo lo que yo quiero leerle a ustedes. La Fundación Equidad. En el siglo XXI la gente corre el riesgo de quedar entrampado por las cosas que escribe y dice. Tú comenzaste diciendo lo que dijo mi amigo y hermano José Ignacio. Pero dice que somos hermanos. Comemos juntos. Comemos juntos. Vamos a mi casa, comemos y toda la vida hemos estado juntos. Y nos vamos a pelear. Eddie y yo somos hermanos. No hay necesidad de pelear por una diferencia. No, pero en la democracia es bueno. Pero mira, me mandaron esto. Fundación Equidad. Constitución Primaria y Ley del Partido. Un debate que se generó donde varios compañeros exponían sobre el tema. Oigan esto. Respetar la democracia interna es justamente hacer realidad que cada militante inscrito en el padrón de cada partido puede ejercer su voto. En ese sentido, estoy seguro que tendremos en la Junta Central Electoral los padrones para definir lo que constituye el reconocimiento al derecho de cada militante elegir y ser elegido en la primaria. Eso es la democracia. El derecho de que cada militante elija y pueda ser elegido. ¿Sabe quién escribió eso? Orlando Jorge Mera. Él estaba en la rueda de prensa, donde Rafael Santos, que militó en la izquierda, que viene de la izquierda, que yo tengo 200 artículos de él hablando de Balaguer conculcando derechos fundamentales, que la democracia permitiera a los militantes. Tú ves cómo la gente se entrampa. Yo no quiero hacer juicio de valores. Yo lo que estoy diciendo es que los compañeros tienen que saber que hay gente que está a la expectativa de medir el nivel de coherencia de los otros. ¿Te digo algo? Esto no es malo. Esto nos enriquece como partidos. Tenemos que canalizar correctamente la diversidad. Porque no tenemos que pensar iguales. Tenemos que definir metas. Y en esa dirección yo quiero decir lo siguiente. Yo voy a hacer un esfuerzo. Todo el que esté a mano. Yo lo he hablado, esto con Luis lo he hablado 200 veces. 200 veces lo he hablado. O sea, el presidente está consciente de eso. Sí. Además todo el mundo sabe que yo no ando buscando un empleo público. Yo no ando buscando un empleo público. Yo le digo a Luis lo que yo pienso, porque es mi amigo, y va a ser mi amigo y lo voy a defender. Porque creo que lo mejor que le pasó a este país fue salir del PLD. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Yo no le entrego mi cabeza a nadie. Entonces mis argumentos no podrían ser buenos antes. Eran ricos antes. Ay, Guido. Tú sí lo haces. Cosa de la vida. Porque lo que tenemos fe, decimos que es diocidencias. Miren, el partido sufre en el 15. Entre el 15 y el 18, André Bautista y Chu son autoridades provisionales. Vamos a una convención en el 18 de junio. Sí. ¿Verdad? Palicia tenía dos años en el partido. Dos años tenía en el partido porque yo tenía dos años de fundado. Y es electo en ese proceso. Yo tengo dos años y medio en el partido, me dicen que yo llegué ayer. Pero el que es presidente, con dos años el partido piró. Tú ves, es que vive manipulando los temas. Señores, vamos a seguir discutiendo. Hay momentos y momentos. No, no. Pero la ley no es así. Sí, así es. La ley es para todos. Es un instrumento que no establece excepciones. Entonces, no vengamos con argumentos de acomodo. Repito, aquí no está en discusión el tema del partido. Ni defender el partido. Aquí lo que queremos es que la gente vaya. Señores, yo les quiero decir una cosa con mucha honestidad. Que en el siglo XXI estemos discutiendo. Conculcarle derecho a la gente. ¿Eso es algo insólito? Miren, pónganle la pintura que ustedes quieran. Por eso, es una discusión impropia del siglo XXI. Es que tú le digas. Por ejemplo, a mí me identificó mucho en Estados Unidos el tema de la defensa de los derechos civiles y políticos. En Estados Unidos hubo una generación. Los 60. Sí. Una generación que lo entregó a todos, que lo mataron, que lo reprimieron por el derecho a votar. Tú te imaginas que ahora le digan a los afroamericanos en el sur. No, 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 no. Usted no puede votar. Está conculcado ese derecho. Porque lo masacraron en el puente de Edmund Pettus. Exactamente. Otro. En Sudáfrica la gente dice Mandela. Pero Mandela salió de una cárcel para reivindicar el derecho de los afroamericanos a votar en función de la piel. Sí. Usted imagina que le digan a Sudáfrica ahora, ah, no, no, usted no puede votar. Y el que quiera discutir ese tipo de cosas, yo lo he anunciado. Katia Miguelina Jiménez. Nacer Perdomo. Manuel Olivero. Y Domingo Roja. Vamos a discutir eso en el tribunal. Sin pelear. Señor. Señor. Señor.